Muy buenas pilotos, seguro que muchos de vosotros ya sabréis que está a punto de salir el DJI NEO, DJI NEO para nosotros, un dron tipo Cinebub Micro, muy parecido al Avatar 2 y que está previsto que podamos ver a partir del 20 de agosto. Es un bichillo muy interesante, primero porque es un clase 0, un Sub-250, con lo que la normativa es mucho más laxa para volar este tipo de aparatos, y por otro lado por el precio, porque está previsto que cueste en torno a 250-300 dólares, al cambio, como hacen siempre, 250-300 euros. Y es un dron que yo creo que va a tener mucho éxito porque va a ser la puerta de entrada para el mundo de los drones y para el mundo del FPV para muchos de vosotros. Lo primero que llama la atención de este dron es que se muestra por un lado con la emisora o mando RCN3, típico de los drones estabilizados, por otro lado nos están diciendo que es compatible con gafas FPV, al menos lo es ya con las Gagos 3, también con el Motion Controller que es típico de drones FPV como el Avatar y el Avatar 2, y además en la parte superior del dron podemos ver que lleva bastantes botoncitos. Con lo cual me hace pensar que este dron quiere abarcar distintos mercados, por un lado el mercado del FPV ya que es compatible con las gafas FPV, por otro lado el mercado de los drones estabilizados chiquitines que te puedan dar algo más que un Mini, si no, no tendría sentido que en el Fly More Combo lo presenten con esa emisora RCN3, y además por tamaño y por apariencia yo creo que va también contra lo que sería el Hoover Air, este dron cámara autónoma que tan de moda se ha puesto entre los instagramers y demás personajes de YouTube últimamente. Y digo que también va contra este porque veis que arriba tiene los comandos que lo convertirían en un dron autónomo para poder volar como lo hace el Hoover Air, por ejemplo. Y es que según las filtraciones que ya ha habido, que lo sabemos ya casi todo de este dron, es bastante interesante para quien quiera iniciarse en el FPV y sobre todo para quien quiera iniciarse en el mundo de los drones. Estoy pensando por ejemplo en personas que muchas veces me escriben como agentes inmobiliarios que quieren grabar tomas del interior de las casas, o gente que quiere empezar a grabarse pues andando en bicicleta, andando en moto, para este caso puede ser un dron muy majo. Por un lado porque lleva una cámara buena, es una cámara con un sensor de media pulgada, que nos permitirá sacar fotografías de hasta 12 megapíxeles, de 4000 píxeles por 3000 píxeles, y con la que podemos grabar vídeos de 4K 30 frames por segundo o 1080p 60 frames por segundo, con picos de hasta 75 megabits por segundo. Esto es más o menos, se sitúa al nivel de las mejores cámaras de acción que hay en el mercado. Por supuesto que totalmente estabilizado, en las fotos no se observa un gimbal para una estabilización mecánica, sí que seguramente tendrá un pequeño servo para mover la cámara arriba-abajo y poder de esta forma tener el ángulo que necesitemos en nuestras tomas. Entiendo que lo que es la estabilización irá más por el lado electrónico como hacen las cámaras de acción. Y curiosamente, comentaros que en este caso este dron no tiene posibilidad o parece que no tiene ranura para tarjeta SD. Va a tener una memoria interna de 22 gigas que me sabe un poquito a poco. No vamos a poder grabar tampoco un montón de minutos con este dron. El peso sería en orden de SP de 135 gramos, esto es un Sub-250 claramente, y las medidas son de 130 milímetros por 157 milímetros por 48,5 milímetros. Llevará baterías de 1435 miliamperios y dos celdas, con las cuales el fabricante nos dice que va a poder volar hasta 18 minutos. En cuanto al vuelo, a la dinámica, podemos decir que va a llevar muchas ayudas al vuelo, como control por voz, sensores, aterrizaje y despegue automáticos, tres modos de vuelo, Sport, Normal y Cinema, que serían el más rápido, el normal y el más lento. Tiene una velocidad de subida de hasta 5 metros por segundo y una velocidad horizontal de hasta 16 metros por segundo. Esto es 57,6 kilómetros por hora. Esta velocidad suele venir determinada por la legislación europea y puede que más tarde saquen hacks para poder incrementarla. La emisión de vídeo viene de la mano del sistema O4. Habrá que ver si será compatible con OkuSync 3 o 3, que es lo que llevan las Googles 2, por ejemplo. Será de 1080p, esto es Full HD, a 60 frames por segundo. El rango en FCC se sitúa, lo que es lo normal entre los drones DJI, 10 kilómetros y en CE, esto es el europeo, en 6 kilómetros. Tener en cuenta que normalmente, en condiciones normales, esto se dividiría por 2 y más o menos estaríamos hablando entre 5 kilómetros en FCC y 3 kilómetros en LBT europeo. Curiosamente, lo que son las especificaciones filtradas nos hablan de una distancia máxima de vuelo de 7 kilómetros, que supongo que vendrá marcado también por el tema de la batería. Por supuesto que trae GPS Galileo y Beidou, que ayudará a la estabilización, a tener una vuelta a casa e incluso en distintos tipos de vuelo que pueda tener. Y el precio que se espera que tenga, según alguna filtración de Walmart que anda por ahí, es que el Fly More Combo esté en 329 dólares. Ya sabéis que siempre lo traducen uno a uno, sería 329 euros, con lo cual me imagino que lo que sería la edición normal estaría en torno a los 259 euros más o menos. Me parece un precio exageradamente bajo, sobre todo si estamos hablando de un drone con esa tecnología, de un drone con emisora, etc. Yo creo que aquí habrá que ver el detalle, qué es lo que traería, porque tener en cuenta que ya un emisor o 3, solamente el emisor de vídeo con la cámara, cuesta más o menos, pues eso, 250 euros. Aquí veo gato encerrado, ya veremos el tema del precio en qué queda. El caso es que para todos aquellos que os queréis iniciar en lo que es el vuelo cinemático, la grabación de vídeos mediante drone, ya sea en interior, ya sea en exterior, o incluso queréis hacer vuestros primeros pinitos en el FPV, es una opción muy interesante. Por cierto, esas horribles rejillas que tienen los ductos parece que se van a poder quitar y entonces sí que tendremos un mayor parecido con el Avata 2. Y además, como DJI está, que echa la casa por la ventana, también se está hablando de que junto con el drone, o digamos un poquito más tarde, tendremos unas gafas baratas. Por lo que se está hablando, yo entiendo que será algo similar a las Wolksnake Goggles L, esto es unas gafas tipo caja, con una pantalla LCD, compatibles con OQ-Sync 4, esperemos también que con OQ-Sync 3. Y yo creo que este sería un movimiento muy necesario para DJI para poder, digamos, dar una puerta de entrada a aquellos que se están iniciando en el mundo del FPV y que no quieren gastarse 500, 600 euros en unas gafas. Parece que DJI no está apuntando, como siempre, a un mercado tan elitista, a un mercado de precios altos como el que tenía hasta ahora, y está apuntando a un mercado de precio más ajustado, quizás como el que le estaba quitando o como el que estaba creando en estos momentos Wolksnake con sus nuevos productos. Ya veremos en qué termina todo esto, seguro que algún gurú de los drones ya anda volando este drone por ahí y en unos días nos lo aclararán todo. Bueno, sí, queda algo por aclarar. Hasta la próxima, pilotos, nos veremos en el siguiente vídeo. Por supuesto que si no seguís al canal, seguidlo y dadle al like al vídeo que os lo agradezco.